Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en sábado porque querían encontrar algo de que acusarlo. Pero Jesús conociendo sus intenciones dijo al hombre que tenía la mano paralizada Levántate y queda de pie delante de todos. Él se levantó y permaneció de pie. Luego les dijo, yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Y dirigiendo una mirada a todos dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante verdad todo lo que el Evangelio nos va contando. Algunas veces padece tan, 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 tan contradictoria la propuesta que vamos leyendo aquí. ¿Verdad? Porque el añájano acuerda en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento añájano la sanación, la curación, liberarnos. Es decir, de todo lo que significa la atadura. De todo lo que tiene al hombre entonces esclavizado. Todo lo que vamos viendo, ¿verdad? Como esa lucha continua del hombre contra el mal. De Génesis comenzamos eso, ¿verdad? Todas estas narraciones que son maravillosas. Y luego como un plan de salvación de Dios que siempre se proyecta. Esa es la propuesta. Aquí consta todo el Evangelio. El Evangelio de la Biblia. El Evangelio no me estoy refiriendo solamente a los cuatro libritos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sino que el Evangelio porque hay que decir la buena noticia. La buena noticia es justamente darnos a entender. Darse cuenta que somos imagen de Dios. Entonces somos inteligentes, somos libres. Fuerza, voluntad y capacidad de amar. Cuatro características esenciales dentro de la vida del hombre. Y lo segundo es justamente que nos encontramos por ser limitados. Adama, Adán. Entonces nos encontramos limitados. Somos semejantes a Dios, no somos iguales. Sobre estos dos pilares toda la Biblia va caminando. ¿Por qué? Y porque justamente lo que Jesús, lo que Dios viene a hacer aquí es liberarnos. Porque siempre toda curación en la Biblia, todo milagro significa que el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Porque la presencia de Jesús ya es el cumplimiento, ya es el reino de Dios. Y así vemos que Jesús realiza estos milagros. Pero enseguida lleva, lleva de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a que de nosotros nos gusta. Queremos aplicar nuestra propia ley. Lo que nos gusta. Entonces aquí te va hablando y te sufrirá ya lo primero el Shabbat, el sábado. Pero no por el sábado, por el sábado de por sí, ¿verdad? Sino que sobre todo por lo que significaba en ese momento del ser leguleyo. Leguleyo que dice cuando queremos aplicar simplemente nuestra propia ley. El Señor va mucho más allá. El Señor entonces lo que quiere es salvarnos, enseñarnos a vivir en la libertad. Pero la libertad, como siempre nosotros dijimos, incluso utilizamos esa frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras, quiere decir que la libertad, queridos amigos, siempre va a procurar el bien. Jamás va a procurar el mal. ¿Por qué, queridos amigos? Porque justamente nosotros sabemos. Ya llegue esa cua, ya llegue esa pea. Porque también nosotros decimos normalmente, y es él que no tiene la libertad de los hijos de Dios, ni el amor profundo de los hijos de Dios. Entonces se vuelve leguleyo. Leguleyo dice la ley por la ley. Entonces no busca la forma verdaderamente de salvar al hombre. Y si nosotros no queremos salvar a la persona, ayudar a la persona, sino que ñajundi se uvea y se añaje y se uvea. Añabere coagina pendere coagina. Entonces vos buscas, buscas todos los subterfugios, ¿verdad? Para condenar a esa persona, para matar a esa persona. Eso se llama, queridos hermanos, además de maldad, lo que te mueve es el odio. Lo que te mueve es el rencor. Viste que son elementos totalmente diferentes de lo que es el evangelio de Jesucristo. El amor es lo único que puede cambiarnos. La fuerza del amor es lo único que puede transformar nuestra historia. La ñandeña cambia seno entonces, ñandeña y cuadabona. El capítulo justamente, 12, de esa famosa obra, PGK, Google, PGK, La Ciudad de Dios, capítulo 12 principalmente. Ahí busquen, ahí busquen, PGK, en PDF, este libro de San Agustín, La Ciudad de Dios. Principalmente lean si quieren, porque Ipucú es un libraco, digamos, lea así, pero y ponen Tereí, veanla ya leen, no llevan. Pero leanme solamente el capítulo 12 de La Ciudad de Dios de San Agustín. Ahí te muestra verdaderamente lo que significa la presencia del amor, del amor por una parte humano, o sea, del amor que yo tengo, ¿hacia quién? Hacia los demás. Pero enseguida te va mostrando y te dice, ¿saben qué? Este amor que vos tenés, es ese amor que Dios puso en tu corazón, en tu vida. O sea, lo que el Señor sembró en el corazón del hombre es esa característica, esa cualidad de amar, la caridad, el amor, es eso lo que nos mueve, o nos tiene que mover. Pero atención, que al ser limitados también, entonces, tenemos siempre, aquí está la voz que viene. Anetentaina, upeapeña, de ella es daimon, es decir, lo que te sale desde adentro. Y algunas veces, como dice Pablo, ¿verdad? La concupiscencia, el robo, la deshonestidad, la avaricia, todas esas cosas, el egoísmo, ¿de dónde sale? De tu daimon, daimon quiere decir eso que vos estás maquinando por dentro. Entonces, abeña la lucha entre el amor y el mal, entre el amor y el odio. Y por eso, hoy el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Que estos, lo único que están buscando, al final de cuentas, es buscar el mal. No quiere que esta persona que está enferma se cure. Pero recuerden que enferma no es simplemente porque tiene la mano paralítica. No. Paralítica quiere decir, vos que estás paralítico en tu vida cristiana, en tu seguimiento de Jesucristo. Pero que enseguida la parálisis. Y entonces, porque la mano, la mano, con la mano que nosotros ejercemos y hacemos todo. O sea, no podés crear vida, no podés crear nada para tu comunidad. O sea, te quedás ahí quieto. Y entonces, quiere decir que ahí no hay creación, no hay vida, no hay movimiento. Así es que, queridos hermanos, antes que nada, liberarnos de todo egoísmo. Liberarnos de todo aquello que nos mata y que no nos deja vivir auténticamente este Evangelio de Jesucristo. Que así sea. Que así sea.